El calentamiento global está afectando especialmente, bueno, por supuesto tiene un impacto en todo el planeta, en nuestra vida diaria, la va a tener mucho más en el futuro, pero este tema de cómo afecta a los corales es realmente impactante y más allá del impacto de lo visual y ver esas bellezas destruidas, blanqueadas, tiene todo otro impacto en la naturaleza. Y eso es lo que queremos compartir en esta nota sobre lo que está pasando en la gran barrera en Tailandia. Durante los últimos cinco años, este pescador tailandés fue testigo de un fenómeno dramático en las aguas poco profundas de su ciudad natal, a 200 kilómetros de Bangkok. Casi todos los arrecifes de coral se blanquearon, transformando el lecho marino por completo. En este pueblo trabajan unos 200 pescadores locales, ejercen una profesión transmitida por generaciones, pero el calentamiento global y el aumento de las temperaturas del mar amenazan con acabar con su trabajo. La provincia de Chantaburi distribuye mariscos a todo el país y exporta a países vecinos como Vietnam y China. Sus cangrejos azules y peces pequeños tienen fama mundial. Las comunidades de corales en sus aguas proporcionan refugio y alimento para la vida marina, por lo que el deterioro de los arrecifes puede tener un impacto significativo en la biodiversidad marina, resultando en una reducción de la diversidad y población de peces. Los arrecifes de coral del mundo están experimentando un evento de blanqueamiento masivo debido al cambio climático. Provocado por el estrés térmico, el blancamiento de corales ocurre cuando los corales expulsan las algas coloridas que viven en sus tejidos, volviéndolos blancos debido a la pérdida justamente de algas. Este mes, las autoridades tailandesas cerraron 12 de sus parques marinos después de descubrir un blanqueamiento generalizado de corales, en parte para limitar el efecto de actividades humanas en sus hábitats. Los expertos afirman estar profundamente preocupados por el rápido ritmo de pérdida. Según datos oficiales, la temperatura de la superficie del mar en el Golfo Oriental de Tailandia alcanzó un récord de 32,7 grados desde 1985, mientras que las lecturas bajo el agua son ligeramente más cálidas, de alrededor de 33 grados. Los biólogos sostienen que el agua está demasiado caliente. Los expertos esperan que la próxima temporada de monzones que trae tormentas y lluvias ayude a enfriar las aguas cálidas y proporcione alivio a los arrecifes de coral. El problema no ocurre solo en los corales tailandeses. Los corales del Océano Atlántico son los más afectados por el aumento de las temperaturas oceánicas y el 99,7% de los arrecifes de la cuenca sufrieron blanqueamiento en el último año en al menos 62 países. Se cree que la mejor oportunidad para la supervivencia de los corales es que el mundo reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el cambio climático. Pero dado que las temperaturas globales actuales ya son 1,2 grados Celsius más cálidas que los niveles preindustriales, algunos científicos piensan que el mundo ya atravesó el umbral clave para la supervivencia de los arrecifes. Hasta el 90% de los corales vivos en los arrecifes podría disminuir para el año 2050 sin una acción drástica que limite el calentamiento global.